¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarle. Hoy es martes 9 de julio y esto es lo que tendremos en Deportes Tele Yucatán. Arrancará el 15 de julio en 7 unidades deportivas el curso de verano del IDEI 2024. Además, la yucateca Lourdes Mesa obtiene el primer lugar nacional en la modalidad de Bikini Wildness. Y también, esta noche en Canacín, leones y piratas disputarán el primer juego del Clásico Peninsular. Todo esto y más, mucho más este martes en Deportes Tele Yucatán. Le reitero el agradecimiento por sintonizarnos a través del 4.1. También nos puede ver en la transmisión vía Facebook Live, en la cuenta oficial de Tele Yucatán y vía YouTube. Aquí en el estudio, hoy sí nos acompaña Cristina Cetina. Bienvenida nuevamente. Y el señor Antonio Elizama, ¿cómo está? A usted, a usted todo un día lo veo. Un saludo a Manuelito aquí, mi buen estimado Manuelito aquí. Bueno, ahí perdido. Bueno, bueno, así es, rápidamente ya estamos con ustedes a llevarles toda la información deportiva. Recuerde que a través de redes sociales, usted se puede comunicar con nosotros, Facebook, arroba deportes, tele yucatán, Twitter, arroba deportes, tele yucatán y el número telefónico con mi compañera Cristina. Así es, Tony. Martes, con toda la actitud, estamos recibiendo sus llamadas al 940-7600 con 10 líneas. Ahora sí, Mario, vamos contigo. Esa es la actitud, la verdad. Una de las mejores partes de cada emisión para que usted se comunique ahora mismo con nosotros. Vámonos al arranque de la emisión con titulares deportivos. Y es que a partir del próximo lunes 15 de julio, el IDAY arrancará con sus cursos de verano en siete diferentes unidades deportivas. Los de la vez. A partir del próximo lunes 15 de julio, el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán iniciará en siete unidades deportivas su curso de verano 2024. Un campamento deportivo que durará tres semanas dirigido para niñas y niños de los 6 y hasta los 12 años de edad. Según informó este martes, Jorge Esteban Abud, director general del IDAY. Lo que queremos hacer en este curso de verano deportivo es que los niños tengan la diversidad de las disciplinas que se hacen en cada unidad deportiva. Como tú sabes, la unidad deportiva de Benito Juárez no tiene las mismas actividades que tiene la unidad de Salvador Alvarado, ni la de Cuculcán, ni la enalámbrica. Entonces, nos concentramos a, en lugar de hacer un curso de verano exactamente igual en todas las unidades, vamos a hacer un curso de verano individual en cada unidad deportiva. El curso de verano 2024, al que se espera asistan mil niños de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del día, tiene como objetivo despertar el interés de los pequeños en los deportes que practicarán para que posteriormente lo perfeccionen en las escuelas de iniciación deportiva. ¿Qué es lo que buscamos? Que además de que tengan un curso de verano agradable y que empiecen sus vacaciones con algo deportivo y algo que puedan estar conviviendo con otros niños, que al final encuentren alguna disciplina que a lo mejor le digan a su papá, oye papá, fíjate que jugué ping pong en Benito Juárez, tenis de mesa, nunca lo había jugado y me encanta. Entonces, nosotros vamos a tener la opción de poderle dar la información al papá de cuándo son nuestras escuelas de iniciación que arrancan en septiembre y poder promocionar a ese niño que le gustó tenis de mesa, podés inscribir a las escuelitas de iniciación de tenis de mesa de Benito Juárez. Jorge Esteban Abud, director del IDEI, invitó a los papás interesados en inscribir a sus hijos a acercarse a las unidades deportivas donde se aplicará el programa para checar los requisitos y poder participar. Normalmente en la general de todos va a ser entre 6 y 12 años, con extensión a lo mejor en algunas unidades, a los 15 años. La información de todo lo que se va a hacer en cada una de ellas está en cada una de ellas, puede ser personalmente por cada una de ellas o hablar por teléfono y también en nuestra página del Instituto del Deporte. Ahí tenemos toda la información que se va a llevar a cabo y lo mejor que, bueno, a mí me gustó mucho porque tuve la idea de que, pues al final, la clausura del curso de verano lo vamos a hacer en la unidad del sur. Bueno, vamos a otro tema y vamos al llamado deporte del músculo y es que destacan yucatecos en un evento nacional. Con excelentes resultados regresaron los atletas de la disciplina de físico, constructivismo y fitness, quienes participaron en el Campeonato Nacional de la Disciplina realizado el fin de semana en Huastepec, Morelos. De estos resultados, el más destacado figura el título nacional que obtuvo Lourdes Mesa en la modalidad de bikini wellness y que le valió al atleta yucateca para representar a México en el evento panamericano con sede y fecha aún por definir. Algunos de los atletas que obtuvieron buenos resultados fueron Gerardo Forcelledo en la modalidad de menphysic, Eber Negrete en principiantes hasta 80 kilogramos, René Moreno en culturismo clásico, así como Tere Tobilla, tercer lugar en fitness coreográficos. Al igual destacaron Cintia Mendoza en bikini master, Nicole Durán en bikini principiantes, Mariel Garrido en figura master, Isaac León en menphysic novatos, entre otros. Muy bien, y bueno, pues un aficionado se comunica a través de una de las 10 líneas y nos está preguntando que cómo quedó Leones ayer el buen Manuel. Manuelito, ayer los Leones no jugaron, hoy arranca la serie en Canacín contra los Piratas de Campeche. Precisamente, Cris, vamos contigo con la información del béisbol, la Liga Mexicana. Así es, Mario, pasamos al béisbol con la garra melenuda. Inicia hoy la serie Leones de Yucatán contra los Piratas de Campeche en Canacín. A continuación, los detalles. A partir de este martes en Canacín, se vivirá una edición más del llamado clásico peninsular, cuando los Leones de Yucatán reciban a los Piratas de Campeche. En este primero de la serie, las fieras, sublíderes del circuito veraniego, anunciaron a César Valdés, actual sublíder de triunfos, con ocho, mientras que los del parche, penúltimos del standing de la zona sur, subirán al montículo a Javier Lozano. Para esta serie, los Leones contarán de nuevo con Norberto Obeso, quien estuvo fuera unos días por molestias musculares y era de los bates más encendidos, al igual que el estadounidense R. Charles, quien sigue como líder de cuadrangulares con 26 y carreras producidas con 68 en todo el circuito. Los campechanos llegan con movimientos en su roster con la contratación del canadiense Conor Panas, quien ya conoce Yucatán, luego de proclamarse campeón de la Baseball Champion League con los Red Hawks Fargoat Morghid, que se jugó en esta ciudad. Será una serie que sacará chispas y los anunciados por las fieras para la misma son César Valdés, Elian Leiva y Francisco Aro, mientras que por los piratas lo harán Javier Solano, Octavio Acosta y Sachs Mattson. Adiós, hasta mañana.